Amigas y amigos de Quintana Roo, me da mucho gusto informarles y decirles que durante las fiestas de carnaval tuvimos un saldo blanco en el estado, tuvimos grandes concentraciones de gente en Chetumal el sábado, en Cancún viernes sábado y domingo y de sábado a martes en Cozumel, con más de 15, 16 y hasta 20 mil personas reunidas, divirtiéndose de forma sana y familiar. Cada año es más grande, más cercano, participan niños, jóvenes, adultos mayores, disfrutan de los desfiles, grandes espectáculos, grandes artistas, eventos culturales y musicales. Es una gran fiesta de la familia quintanarroense, donde se divierten todos sanamente, donde se demuestra que en Quintana Roo podemos divertirnos, podemos salir de manera tranquila y segura y mantener nuestras tradiciones. Sin embargo, el sábado pasado tuvimos un incidente en Cancún, donde grupos de delincuencia resolviendo sus diferencias ponen en riesgo a toda la sociedad, ponen en riesgo a muchos mexicanos, a los quintanarroenses, a la tranquilidad de nuestra gente. Problemas entre ellos. No puede ser que quieran generar un conflicto de este nivel que le pega a la productividad y a la competitividad de nuestros destinos, y sobre todo a la confianza y tranquilidad de nuestra gente. Gracias a que hoy tenemos ya instaladas más de 600 cámaras, pudimos ver este incidente. Estamos trabajando en la investigación del mismo. Les puedo decir que, de acuerdo a presunciones sólidas, todo parece indicar que los agresores venían siguiéndolos desde el aeropuerto de Mérida, a donde las víctimas habían llegado. Vinieron por toda la carretera, entraron a Cancún y se esperaron hasta la zona del centro. ¿Por qué esperaron hasta allí? ¿A quién le interesa que a Cancún le vaya mal? ¿A quién le interesa generar esta clase de problemas o dificultades para afectarnos? ¿Dar miedo en la sociedad? Es una buena pregunta que estoy seguro vamos a resolver. Lo que no se vale es que se venga a afectar a una sociedad que trabaja, que se esfuerza por salir adelante, que busca avanzar, que busca que vengan más turistas, que generemos más empleo y éxito para muchas familias mexicanas de bien que viven aquí o que han venido a buscar una oportunidad. Por eso vamos a seguir trabajando en más infraestructura de vanguardia en seguridad. Más cámaras, el C5. Vamos a seguir con la depuración de nuestras policías para evitar que la corrupción sea parte de ese tipo de sucesos lamentables que no queremos más. Nos provoca acelerar el paso. Tenemos que ir más rápido. No es fácil, pero estamos en el proceso de transformación y lograr mejores condiciones de investigación, de revisión, de prevención. Y quiero que sepas que vamos a lograr tener esa paz y tranquilidad en Quintana Roo. Vamos a hacer todo lo que está en nuestra estrategia, en nuestra fortaleza para salir adelante, lograr la paz de las familias quintanarroenses. Para ello necesitamos de ti, necesitamos de todos y además de depurar, de seguir armando los comités vecinales. Necesitamos agilizar y mejorar la forma de denuncia que confíes más. Cuidémonos unos a otros, el avisar, el indicar, el señalar, denunciar, pero todos en favor de la seguridad de todos. El día de ayer, el Congreso del Estado aprobó tres reformas constitucionales muy importantes para México. La aprobación de la creación de la Guardia Nacional en favor de la iniciativa del gobierno federal y del presidente López Obrador, que permite el trabajo coordinado entre las fuerzas federales, locales y fuerzas armadas a través de un solo mando en bien de la seguridad del país. La aprobación también de algunos delitos a la clasificación de graves que implican prisión preventiva sin derecho a fianza cuando ocurran, en donde sobresalen la portación ilegal de armas de fuego y el robo a casa habitación. Y la tercera aprobación con respecto a la ley de extinción de dominio, que permite recuperar en menor tiempo bienes ligados al crimen en favor de la sociedad. A continuación, les dejo con el Secretario de Seguridad Pública para informar los avances en materia de nuestra estrategia de seguridad. Muchas gracias. Me permito informarle, Gobernador, que el esfuerzo coordinado de la Policía de Quintana Roo permitió tener un saldo blanco durante el operativo de seguridad en el Carnaval Cancún 2019. Se destacó la eficacia de los aproximadamente 125 oficiales que realizaron recorridos pie-tierra, 12 unidades policiales, 8 cuatrimotos y 8 motopatrullas, así como la presencia de la unidad canina, salvaguardando la integridad y bienes de los ciudadanos que disfrutaron este evento en familia del viernes primero al miércoles 6 de marzo. Asimismo, en el municipio de Otompe Blanco se realizaron operativos de seguridad y vigilancia en los balnearios del municipio. Además, durante el Carnaval, la fiesta de todos, el cual se realizó del miércoles 27 de febrero al miércoles 6 de marzo, se contó con saldo blanco. En el municipio de Cozumel, con el apoyo de la unidad canina de la Policía de Quintana Roo, se logró entregar con bien a sus padres a tres menores de edad, quienes se habían extraviado durante las festividades del Carnaval, logrando tener un saldo blanco. Los elementos de la Policía Rural realizaron recorridos de vigilancia por los poblados de Ocum, Obregón Viejo, Nuevo Guadalajara, Bacalar, Escalac y Majahual, poniendo mayor atención en aquellos que cuentan con centros recreativos y de esparcimiento familiar, donde se garantizó la tranquilidad de la ciudadanía. Como parte de los compromisos del Plan de 10 Puntos de Seguridad del Gobierno del Estado, a continuación mencionaré los avances que tenemos hasta el momento. Compromiso 4. Construcción del Complejo de Seguridad C5. En el mes de enero se contaba con 148 cámaras fijas y móviles. Al día de hoy se tienen un total de 760 cámaras distribuidas en los sectores y avenidas principales del municipio de Benito Juárez, las cuales se encuentran enlazadas al C4, representando de esta manera el esfuerzo diario para la consolidación del Complejo de Seguridad C5. Compromiso 6. Instrumentación de Política de Prevención Social de la Violencia. Se ha realizado el acercamiento con diferentes instituciones educativas para promover la cultura de la prevención entre las niñas, niños y jóvenes del Estado, capacitando a 475 cadetes del programa Patrulla Juvenil en el municipio de Benito Juárez. Compromiso 8. Integración de los consejos vecinales. Se ha logrado la conformación de 146 comités de vigilancia vecinal Vive Seguro, debidamente acreditados con su acta constitutiva en los municipios de Benito Juárez, Otompe Blanco y Cozumel, integrándose 50 más de la semana pasada. Con lo anterior y con el apoyo de las y los quintanarruenses, lograremos un Estado más seguro para todas y todos. Muchas gracias. Gracias.